Para el equipo formar y tu gran sueño alcanzar Tendrás que ser valiente Solo seis niñas irán de las doce que están A ver si eres tú Juega con arrojo y verás Que a ti te elegirán Y tus sueños vivirás Pero despierta ya Julián Va a jugar al voleibol Juega duro y llegarás allí Julián Sueña con el voleibol Mil aventuras vivirán Julián Va a jugar al voleibol Juega duro y llegarás allí Julián Sueña con el voleibol Mil aventuras vivirán Juega 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 Va a jugar al voleibol Juega Juega Duro y llegarás allí Juega 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 Sueña con el voleibol Mil aventuras vivirán Juega duro y llegarás allí Mil aventuras vivirás allí Juega 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 Juega